Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de más de League of Legends, esta vez venimos de ADC con Sivir Sivir que después del reward de los W de hace mucho tiempo, que ahora si el Ricochet asesta un golpe crítico, a su primer objetivo los rebotes también son críticos Así que, 3 objetos de crítico, 80% y Ricochet y vengan a las teamfights Bueno, en nuestro equipo va a Panteon Top, Nidalea y Jungla, Fizz, Mid, nosotros ADC y Alistar Support, en nuestro equipo va a Malphite Top Y Jungla, con un toque de muerteigna, Fran Medio, Jhin ADC y Morgana Support Lo que no sé es que ya estamos en la esta 6.8, la partida que estoy jugando yo ahora, vale Y lo que no sé es si ya están implementados los nuevos cambios a los magos ¿Qué tanto se habla con los nuevos magos? Dio.com, ¿qué dice este Valfe? Ha subido el 2, no hay nadie Fallado, esta Y ese sí Yo iba a decir, pues ahora ya no estoy fallando Ocho, se van a hacer todos Te has puesto tarde, eh, me parece, a mí Todos tenemos un precio A ver, voy a pagar vueltas, fallamos la gana A ver, voy a pagar vueltas, fallamos la gana Cuidado que te vas a morir Estoy parando a todos Morganita Vas a estar farmeando Mucho mejor que yo Y vamos a tener que hacerlo Vamos a dejar que puse Va con lo del robo de vida Madre mía tú Estoy farmeando como en el culo Tío Todavía hay minio Los reyes vienen y van Pero el oro permanece Trascenderás Venga Mis banales son dorados Madre mía jugar en 17 a 60 La tenía muerto cuando va a caer No te lo digo Antes pasa Los héroes siempre pasan hambre La ley es algo relativo Ha voltado a ser asqueroso tío El honor es solo oxido en una espada inservible Vámonos porque si no vamos a sufrir Porque me saqué 11 minion Venga Yo tengo curiosidad es por Brad Mira que guapa la hija macho Toma lanza Vengan ¿Algun arma de una tela más? ¿Había o no había más? No había más La tela para comprar más ¿A qué? ¿A qué? Valores un minar en todos lados Menos en medio Se le está pagando una paliza a Brad Tiempo A ver A ver Lo pongo delante Para que no lo mate Bien Yo casi que me había pasado Go win Buena, buena, buena Dos potes y para delante Lanza, cogida bien Buena, buena La espaliza con una lanza Con una brisa de éter Nidalee pega mucho Nidalee pega muchísimo Madre mía Que locura Bueno, ese jim venía con espadón Y capa de agilidad Va sin botas No tiene flash No me lo creo Lucharé por una causa Pero no daré mi vida por ella Madre mía Mata pantheon 2-2 ¿De coche? Sí, 0-2 Nidalee 0-1 Bueno Bueno, me sigue sacando 9 No lo llames robar Si ya está muerto Ahora me gana 10 Menos mal que no he podido quitar La E de ching Porque si no iba a estar stuneado Oye, stuneado No te preocupes Tengo la ulti Y debería de perder No se ve abajo Ahora él Vale, 8 Venga Pero no daré mi vida Por ella ¡Buenos! Debo utilizarlo, tío Míralo No 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 subestimes al desierto No subestimes al desierto Bueno, mata al Jhin Jhin se va uno, nosotros otra Segador de almas Botitas y bailarín Crítico 30 50 Y el filo 60 Y ahí a Ricochet Que bien Mis valores son dorados Madre tú, la que le ha hecho No vaya a Fid No vaya a Fid No sabía dónde estaba, tío Estaba clarísimo que estaba ahí Buah, lo mata al Jhin Bueno, no, 9 Que lleva el filito ya Llega hasta Jerosu y me mata, tío Armeo más que yo Ya me saca 10 y 13 10 y 13 10 y 13 Y 4-1 No puede ir 4-1 allí, eh ¡Tú, ese Jhin! Mis valores son dorados Si los guardo en un cofre Todos tenemos un precio Ha muerto un enemigo Que no puedes ir Aquí, tío Si no va a seguir farmeando Él a gusto, tío Busseando Lo voy quitando Racha de asesinato En Fid En Fid A Q me sobra Los reyes Los reyes vienen y van Pero... Ha muerto un aliado Casi Vámonos, vámonos 153-166 ¿Y ahora por qué va? ¿Aposegador? Esto... 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 465 Ya tenemos el bailarín Más crítico Y de allí nos vamos a ir al... Filo El filo Y a ver, a ver Lo aceleró ya después No subestimes al desierto Ha muerto Bien Fid No llames a robar Si ya está muerto Ahora habría que pussear Buah, he gastado todo Y no he gastado el curar, tío Tenía que partir el primero el cura Y luego lo demás Y no he estado atento Para tirar like Y arriba solo Farmeando Tú tienes un problema Yo tengo un precio Vamos a ir para allá Porque... Fid Se está pegando Se está pegando Si lo queráis Pero... Venga Los héroes Vuestra peta ha sido destruida Ha muerto un enemigo La lealtad No se gana Se compra Si, va por lo mismo que yo No se gana Pero el oro permanece Tú tienes un problema Yo tengo un problema No subestimes al desierto Pues nada Vamos a morir todos Todos tenemos un... ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! No nos suicidemos Por favor 7, 4, tío 7, 4 Y dragoncito Que se ha terminado ya esto Madre mía ¿Quién soy esto? Esta vez nos ha terminado el segundo objeto Yo sí Saca farmeo 10 No me saca mucho Malfight le saca 20 a Panteo Que está ahí lanzando un poquito Que si Está por aquí Está por allá Lucharé por una causa Pero no daré mi vida Pero no daré mi vida Por allá ¡Aper... Bueno, ha muerto Ha muerto Perdona que no hable Pero es que quiero estar bien centrado Es solo óxido En una espada inservible ¿Pero por qué vas? Nada ni nadie Se interpondrá en mi camino Llegador de almas Y fervor Lounge a base Que tenemos que coger el filito Me quito la poti Me pongo Y ahora mi Q a 300 O 1.300 Que es lo que nos queda Y tendremos los 3 Jotos de Sivir Para que el ricochet Pegue A placer Luego me va a tener que coger un La cimitarra Hay que verla, ¿eh? Porque Todavía no le han bajado el daño No le han puesto Los magos Porque dijo Que van a bajarla Bueno, ya te saco minions Al Jhin Este Pero Es La torre Cuanto más oro Me No le han bajado Nos han cazado como a pardillos La lealtad no se gana A mi me ha cazado Jin La Jin, perdón Madre mía Venga Y ya está Nos parece que nos han tirado torres Muchas Venga, pues 4-3, mejor farmeo 3 de farmeo más que llevo Pero una muerte menos Es que estoy por hacerme Fauces y cimitarra Los dos Que si no Demasiado mágico Mágico Brand Malphite Jin con el Vinso Los héroes Vamos a por ello Barnes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! Comprende A A A еще ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Ahora sí, coño! ¡Madre mía, tío! ¡Maldito Fizz, tío! ¡Ahhh! O sea, matamos a los cinco, matamos allí... y contigo con eso nos matan, tío Somos los más listos de nuestro barrio Últimas palabras, vale, cañón Últimas palabras Ay Bueno, un escudo de 260 a punto de daño mágico Bueno, algo, algo 267 Perdón Ahí venga, críticos a todos La ley es algo relativo El crítico Ese no Lucharé por una causa Pero no daré mi vida por ella Tienes un problema Yo tengo Mis valores son dorados Y los guardo en un cofre Los héroes siempre pasan hambre ¿Cómo va? ¿Qué le digo tú? Vámonos para abajo Y yo lo tiro solo Pero me dirán ¿Por qué no te pegas? Pues estoy tirando torres Yo hago mi propia fortuna Tu equipo ha destruido un inhibidor Ha muerto una liada Cuanto más oro Cuanto más oro, mejor Todos tenemos un precio A mí, vaya partida Un segundito, chicos Era importante Pues fauces Y esto lo vendemos Resistencias Fauces que me da daño de ataque Que también quiero Y es de presentación de armadura Que si ya pegamos el crítico Con la presentación de armadura Madre mía Y vamos al lío Todos tenemos un precio O sea, nos está costando Un triunfo, macho No lo llames a robar Si ya están muertos Mis valores Mis valores son Si los veo En mi cofre Ups Vas a pagar caro Vas a pagar caro tu Ups Vas a pagar caro tu Ups Vas a pagar caro tu No lo llames a pagar caro tu No lo llames a pagar caro tu No lo llames a pagar caro tu Bueno, verdad Si no defienden Se van a hacer el varón No se van a terminar No van a terminar No termina No termina No termina Vamos, Phil Salta No se terminan Sí, señor Qué buena Esto Y nada más Vaya partida, tío 43 minutos, tío Esto está abierto todavía O sea que El fallado se subió Dirá varón Dirá varón, perdón Luego tal Pero es que Maldito Jim, tío Mi camino Cobrar mi parte Y largarme Cuidado Este qué Vamos a hacerlo Claro Si seguimos así Tronco Lo vamos a terminar La vida Yo hago mi propia Malito Jim, tío Lo tienes que tocar Un puto botón, tío A ese personaje ¿Se va a tirar la ulti? Rumor Venga Rumor on Se han ganado Es culpa mía ahora ¿Sabes? Es culpa mía No hay más Que va a aguantar, tío Todos tenemos un precio Va a full build Pero los tours No se los quitan a nadie No lo llames Robar Si ya están muertos Madre mía Madre mía Un país No hay más No hay más Más Hay más Hay más 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué va a estar...? se va de la partida le matan y se va me pulsa el botón, se llama tronco es que es de personaje el honor es solo oxido en una espada inservible ¿dónde están tío? ¿dónde están haciendo? cuanto más oro mejor tú tienes un problema yo tengo un precio cobrad mi parte y la carga cobrad mi parte y la carga estoy defendiendo y no sé ni cómo no me llames a robar si ya están muertos los héroes siempre pasan hambre ha muerto un enemigo los reyes bien la lealtad no se gana, se compra todos tenemos un precio que mi daño es muy bajo venga, hasta luego nada ni nada ¡Suscríbete! O lo hacemos o perdemos, no hay más Me voy a cambiar los sobremaneficios Porque me boostean directamente Con la sanguinaria Que me va a dar más A ver si lo digo Me va a dar más sustain al pegar Pues nada, última está lo tonto No lo llames Gracias FIFA por acercarte Gracias por acercarte a mí ¡Suscríbete! 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 Lo que no entiendo es por qué no terminan, tío ¡Vamos, minions! ¡Vamos, minions! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, tío ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos, minions! ¡Vamos, minions! Si es ulti aplastar No, si mi daño es muy bajo Dios, una hora de partida Estamos todos a full win, ¿no? Ya está el tank, ¿qué hace este? No lo entiendo Y no sé qué hace La lealtad no se gana, se compra ¿Qué es esto, hermoso? ¡No! 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 Maldito, ¿qué dices, gato, tío? ¿Qué hace? Pues nada, 60 y... ¿cuántos minutos? 61 minutos aquí, ya vamos en una partida. Maldito, ¿qué dices? Maldito, ¿qué dices? Maldito, ¿qué dices? ¡Venga! No subestimes al desierto ¡Toma ya! ¡Madre mía, tío! ¡Puta partida, tío! Pues nada, esto es un late game ¡Hala! ¡Adiós!